Buenos días, Madrid. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bien, bien. Pues, como sabéis, yo me conocéis muchos por esto, ¿no? Los Leones de Canes. Llevo 11 años presentando esto y la verdad es que he aprendido mucho de publicidad. Yo no soy publicitario, soy periodista y me contratan hace ya casi una década, más de una década, para presentar estos premios. Y en el camino, obviamente, he aprendido muchísimo de publicidad, de vuestro trabajo, y estoy aquí para hablar del futuro de la prensa, de los periódicos, que realmente a lo que yo me dedico. Soy el socio principal ahora de Innovation Media Consulting, que comenzó hace 33 años, y nos dedicamos a transformar periódicos y a transformar empresas de periodismo puro y duro. No tenemos absolutamente nada que ver con el marketing, pero el futuro de los periódicos, el futuro de las revistas de noticias, tiene mucha, mucha importancia para el futuro de vuestros negocios. Y poco a poco os voy a explicar por qué y lo que significa esto. Y también soy el editor de este libro. Este libro lo publico cada año, es Innovations in News Media, Innovations in Magazine. He traído unas copias, pero si no sabéis qué comprar a vuestra pareja en navidades, lo podéis comprar en nuestra página web. No estoy aquí para vender libros, pero es muy interesante, muy interesante ver cómo la publicidad está redescubriendo el valor de la prensa escrita. Y repito, prensa escrita, que obviamente está buscando un futuro en plataformas digitales, pero a nivel de prensa escrita sigue siendo ahora mismo más relevante que nunca. Esto es lo que dice el Financial Times de nuestra empresa, nos han llamado como el McKinsey de periódicos. Esto es lo que dice el Economist, algunos de nuestros clientes, los últimos 12 meses, como veis, las grandes marcas del mundo. Estoy ahora mismo trabajando con O Globo ahí, estamos trabajando con el Wall Street Journal en la transformación de sus medios. Y también nos dedicamos a relanzar los productos desde el punto de vista del diseño y del concepto editorial. Entonces, voy al grano. ¿Cuál es la gran pregunta que tenéis vosotros y que está ahí en todas partes y es parte de las decisiones que tomáis vosotros a nivel de dónde ponéis la publicidad? Oye, los periódicos se van a morir. No, no se van a morir. El papel es eterno. Pero, ¿qué ha pasado? Que hemos llegado al ápice del periodismo de segunda mano. Estamos en la época de noticias reciclables, de información rápida y fácil, de charlatanismo. Y obviamente, no me voy a poner aquí a hablar de la era Trump y de lo que esto significa, la guerra, la guerra abierta que hay ahora mismo desde la Casa Blanca, imaginaros, contra la prensa, contra el periodismo. Es una guerra abierta. Estamos en una época de bollerismo contra periodismo. Y, desgraciadamente, vuestra publicidad se ha metido en esa vorágine. Y ahora mismo está mezclada en el bollerismo. Está mezclada en una dinámica digital desesperada de intentar conseguir grandes audiencias. Clickbait, audiencias, pues esas, que no tienen ningún criterio, audiencias totalmente indiscriminadas. A ver si esta pantalla me la podéis arreglar. Perfecto. Entonces, la clave para los papeles, para los periódicos y el papel, es cómo transformamos el negocio. ¿Cómo se está transformando este negocio? Se está transformando de un negocio de volumen, de clickbait, a un negocio de valor. De restablecer una nueva relación con el lector. De vender información a vender inteligencia. Los periódicos han cambiado totalmente su dinámica. Ya no es necesario en papel, en una revista, estar diciéndote lo que pasó el día antes. Realmente tienes que ir más allá y tienes que vender inteligencia. Cuando se consigue esto, es muy interesante la propuesta para los anunciantes. ¿Y dónde está el valor en el mundo de las noticias hoy día, cuando en digital lo tenemos todo a toda velocidad, en cualquier momento, en cualquier plataforma? Pues fijaros, lo de arriba es algo que ya no tiene valor en la era digital. Y esto es muy importante que lo entendáis, porque si queréis colocar publicidad, si queréis llegar a una audiencia que tenga más valor, si la mezcláis vuestro mensaje con periodismo de este tipo, esto no sirve para nada. Se acabó. Esto es gratis, no tiene valor y la publicidad asociada a esto tiene menos valor desde el punto de vista del consumidor y de la efectividad que tiene desde el punto de vista del anunciante. Lo que tiene valor es lo que está debajo de esa línea. El cómo, el por qué, el más allá, el más adelante. Pero si me estás diciendo que ayer se cayó un avión y hay tantos muertos, este tipo de noticia, de reporterismo, realmente ya no tiene valor en la era digital. ¿Qué no tiene valor tampoco? Lo gratis. Lo gratis es muy caro. Y es muy caro para los medios de prensa, ha sido muy caro y ha sido muy caro para vosotros. Porque estáis gastando el dinero de vuestros clientes en espacios, en audiencias, en una vorágine digital, en un bollerismo digital que realmente no tiene una efectividad como podemos ya conseguir. Y esto está cambiando de manera radical. En Estados Unidos, la gran mayoría de los periódicos ya están en una vorágine de quitarse el volumen y empezar a cobrar, a cobrar por los contenidos. Hemos ido de cero, de solamente la prensa de calidad económica cobrando, la mayoría de los periódicos ya empezando a cobrar. Entonces, al mismo tiempo, los periódicos ya no te van a vender espacio, ya no te van a vender una cuña, te van a vender una audiencia. Ahora os voy a explicar exactamente cómo se está haciendo esto. Y ya no estamos vendiendo audiencias, estamos vendiendo marcas a esas audiencias de una manera muy concreta. Toda la dinámica ahora está en móvil, 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 móvil. Digital, móvil, sí, correcto. Pero digital solo no es suficiente. No es un... O sea, hay una falsa dicotomía entre digital y papel. Esta dicotomía es ridícula, no tiene ningún sentido teórico, filosófico, histórico, en la historia de la comunicación. Y es una dicotomía donde tenemos muchos talebanes, ¿no? O sea, hay talebanes digitales y hay talebanes de papel. Y llevamos ya casi, pues eso, 20 años con los digitales que van a dar papel, papel digital. Esto es una dicotomía falsa, esto es una cosa que tenemos que abandonar rápidamente. Y hay muchas fábulas digitales que hemos oído, ¿verdad? Muchas, muchas. La primera era esa, ¿no? La oficina sin papel. ¿Os acordáis? Los años 80. ¿Quién tiene una oficina sin papel? Lo hemos intentado los seres humanos, el papel es eterno, es parte de la dinámica. No se trata que digital se va a crear una oficina sin papel. Las noticias, los contenidos quieren ser gratis. Internet es una plataforma abierta, democrática, y todo lo que está ahí tiene que ser gratis, señores. Falso. Si construyes una gran web y creas una gran audiencia, de alguna manera el dinero vendrá. No hay dinero en audiencias masivas, indiscriminadas, en audiencias que creamos a través de ClickPay. No hay dinero. Y vosotros estar en esas audiencias, en esos espacios, donde os venden volumen, es un desacierto. La plataforma es el mensaje. Esta es muy importante, es muy importante porque estamos confundiendo la plataforma con el contenido. La plataforma no es el contenido, la plataforma no es el mensaje. Facebook es una plataforma, Twitter es una plataforma, Snapchat es una plataforma. No es el mensaje. Vosotros, nosotros tenemos que crear mensajes ahí que funcionen de una manera bien. El periodismo ciudadano. Ah, el periodismo ciudadano se va a cargar el periodismo tradicional. Sí, no necesitamos, todo el mundo es un periodista. Y yo que trabajo mucho en Japón, en Japón me dijeron un haiku el otro día buenísimo. Dije, oye, ¿quién pensaba, o sea, quién piensa que porque le das a un ser humano papel y lápiz, se va a convertir en escritor? Es verdad, ¿no? Pero lo mismo, no, es que digital todo el mundo puede publicar, todo el mundo va a hacer grandes blogs. El blog está muerto. El periodismo digital, o sea, de los ciudadanos. No, otra, otra fábula digital que nos han vendido. Otra era esta, ¿no? Vamos a hacer el hyperlink. Vamos a conectar todo y crear grandes lugares donde se conecta todo. Falso. Y lo mismo, en la historia, ¿no? En 1922 sale la radio, el papel está muerto. En 1928 la radio está muerta y también está el papel cuando sale la primera televisión. En 1995 salen los gratuitos aquí en Madrid, en todas partes, ¿no? Teníamos el ADN, teníamos 20 minutos, creo que aún funciona ese. La prensa de pago está muerta. En 1978 sale Internet, la televisión, las radios están muertas y papel está aún más muerto. El 90% de los ingresos de papel, de los periódicos, siguen entrando a través del producto de papel. El papel está vivo. No es la plataforma del futuro, no es la plataforma del futuro, pero es una plataforma extremadamente importante que hay que transformar. Entonces, ¿cómo vemos nosotros en innovación el futuro del papel? Mira, lo vemos como el mundo de la moda. Bueno, papel va a ser haute couture y todo lo que es digital va a ser el prêt-à-porter. Es decir, papel va a subir en calidad y en propuesta de anunciante y en propuesta de consumo. ¿Qué significa esto? Imagínanos Armani. Armani tiene los grandes trajes que son haute couture. Sí, por favor, si lo empujas un poquito más se va desconectando. Gracias. Entonces, Armani tiene pues eso, ¿no? La haute couture, que son los grandes trajes que cuestan 150.000 euros, pero son trajes que son tus buques banderas. Quizás no ganas mucho dinero, pero los tienes que tener los Oscars, los tienes que tener las grandes galas. Y eso te ayuda, como Armani, a vender el prêt-à-porter, que es Armani Casa, Armani Colecione, Armani yo qué sé, hasta que llegas al verdadero negocio que es Armani Jeans. ¿Qué ha pasado? Vosotros, anunciantes, el enfoque de los periódicos ha sido vamos a poner ahora todo el dinero en el prêt-à-porter, donde realmente aún no hay negocio, y se ha abandonado el haute couture, que es extremadamente importante. Y esto ha pasado en la historia de los medios, o sea, lo que ha habido ha sido un desplazamiento, ha habido un desplazamiento donde digital se ha metido en el espacio de los periódicos, los periódicos se están metiendo en el espacio de las revistas, la revista se está metiendo en el espacio de los libros, y los libros se están metiendo en el espacio de los coleccionistas. Y estos desplazamientos que ha causado la era digital son normales, han ocurrido en toda la historia, pero atención, atención, que no significa que un medio reemplaza el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con un periódico para que sea relevante, para que vuestra publicidad, vuestra relación con ellos sea relevante también? Bien, primero, periódicos para todos son periódicos para nadie, café para todos, no. El periódico tiene que ser un periódico nicho, una revista nicho, lo más nicho que sea, más dinero ganará. Estamos comenzando a ver periódicos monotemáticos, revistas monotemáticas, un desarrollo muy interesante y muy eficaz. El Guardian lo está haciendo, incluso el New York Times lo está haciendo ya. Y luego hay que convertir nuestras debilidades en nuestras fortalezas. Esto es muy interesante, las fortalezas de papel. ¿Cuáles son esas fortalezas? Tipografía, fotografía, fotógrafos, del griego, escribir con luz, fotógrafos, lo estamos redescubriendo de una manera muy interesante. Todo lo que es infografía y también ilustraciones, ilustraciones es algo que realmente la gente le gusta redescubrir en la era de papel. En esta era, el diseño es contenido. Muy interesante, el diseño es contenido. También lo estamos viendo, estos son los últimos periódicos que están saliendo con muchísimo éxito en París. Este es Leun, imaginaros las dimensiones de este periódico. Es un semanal político fortísimo, con mucha audiencia y una gran experiencia. Es casi un origami, se abre. Tenemos otros casos como el Opinion. Y parte de esta experiencia papelera que está regresando es que los seres humanos no podemos ingerir. Ingerir ya más contenidos, mucho menos digerirlos. Estamos llegando ya a la saturación digital. Yo doy clases en Oxford y hemos hecho un estudio durante muchos años sobre la capacidad de captación de mensajes digitales del ser humano. Y llegamos ya a la saturación hace cinco años. Cinco años. O sea, vuestras audiencias es imposible, imposible que digitalmente consuman más o acepten más o tengan más captación de mensaje. Pero físicamente sí que lo pueden tener. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos tocando. Y el papel tiene una capacidad de comunicación y de sentarte y de la era digital de desconectar y de leer algo físicamente que es extremadamente potente. Y lo estamos viendo por todas partes. Que la gente está desconectándose de dígitos y se están volviendo a átomos. Por cierto, un paréntesis. Otro desarrollo interesantísimo que está ocurriendo ahora mismo en Londres. Yo dedico mucho tiempo, estoy mucho en Shortage. No sé si conocéis Londres, pero hay una gran revolución creativa. Y me han invitado ya en dos ocasiones a fiestas de desconexión. Una de ellas era la fiesta de mi hija. Mi hija tiene 22 años y montó una fiesta donde cancelaron su cuenta de Facebook, la de Instagram. Se desconectaron de la red. Atención, ¿eh? Atención. Hay datos ya que Facebook ha llegado al punto de saturación. O sea, ya están bajando en Londres. Desde luego en Londres, en el Reino Unido también. En Alemania parece ser que han llegado al punto de saturación. Ya no están creciendo. La misma dinámica en la que ha entrado Twitch en los últimos años está ocurriendo, parece ser, en el Reino Unido, por lo menos en mi experiencia concreta. Pero tenemos gente joven, 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 que realmente, pues mira, ya pasan. Y todo esto comenzó con la banda rockera el año pasado americana que decidió desaparecer de las redes. Entonces, atención, esto es un desarrollo muy interesante. Si queréis realmente saber por dónde van los tiros de cara al futuro. Los fines de semana es una gran oportunidad para esta desconexión de volver de digital a papel. ¿Y qué ocurre? Al final del día, papel se convierte en tu vehículo de gran prestigio y gran visibilidad. Donde realmente puedes hacer una comunicación y una publicidad potentísima. Desde el punto de vista del negocio del papel, estamos viendo que la circulación va a bajar, es obvia, eso es inexorable, pero al mismo tiempo puedes cobrar mucho más. Estamos viendo un múltiple de cinco, estamos ya viendo periódicos en París que cuestan, atención, 8 euros al día, 12 euros el fin de semana, 17 euros el fin de semana. Entonces, claro, es una experiencia totalmente diferente a la que hemos crecido nosotros. Entonces, sí, soy un optimista, soy un optimista en cara al futuro de los periódicos, pero soy un optimista que se preocupa. Y me preocupo mucho, mucho, mucho sobre el futuro de los periódicos. Hay realmente una vía muy, muy bien marcada para la transformación de estos medios, para la mediamorfosis de estos medios, pero pocos periódicos están en esta dinámica. Y todo esto, señores, no lo digo yo, lo dice Martin Sorrell. Lo ha dicho tres veces en los últimos cuatro meses que realmente hay que redescubrir el valor de la prensa escrita. Y lo dice en esta cita, lo dijo esta semana pasada, está en esta dinámica que nos hemos olvidado de estas plataformas y hemos perdido un poquito el norte y hemos caído en la vorágine del boyerismo y de no acompañar a nuestros mensajes con contenidos, comunicación de calidad. Uno de los grandes problemas es la publicidad display. O sea, la probabilidad de que alguien haga clic en un display ad es la misma que nos mata un relámpago saliendo aquí. O sea, la misma. La gente no hace clic. No funciona. La publicidad lo sabe y están intentando, obviamente, transformar esto en algún sentido. Y parte de la queja de Martin Sorrell son todas las mentiras de Facebook y todas las mentiras de otras plataformas que te están vendiendo simplemente clics que no son verdaderos, son fraudulentos. Al mismo tiempo, todo lo que sea un negocio que está construido en esa base no funciona. Y lo estamos ya viendo con BuzzFeed, con Salón, ha cerrado Huffington Post, está cayendo. Mashable está echando gente a la calle. Vice Media está echando gente, pero es el único que realmente está navegando la era digital bien. Y por primera vez en la historia del Internet, los intereses de los editores y los intereses de la publicidad se han unido. Se han unido en este momento. ¿Por qué? Porque vosotros ya no estáis pidiendo, o espero que ya no estéis pidiendo simplemente page views, clics, queréis lo que nosotros llamamos clocks. Nosotros, nuestra estrategia con muchos medios es, tenéis que iros de clics a clocks. ¿Qué es clocks? Es venderos a vosotros y venderos a vuestros clientes tiempo, tiempo dedicado a ver un contenido. No volumen de clics. Y muchos de vosotros estáis pagando vuestro negocio, vuestra estrategia, vuestra planificación está basada en CPMs, que están basadas en volumen, volumen, volumen. ¿Abandonar esto? ¿O estáis en el mismo peligro, en la misma dinámica que los periódicos y la prensa? Y por primera vez esto, vosotros ahora vais a poder demostrar que hay gente dedicándole tiempo, tiempo medido y concreto a un contenido. De ruido a noticias. De ruido a noticias. Este es mi gran mensaje el día de hoy. Y eso significa engagement. Engagement lo definimos en una nueva ecuación. Esta es la ecuación. Esta sí que podéis hacer una foto, la que queráis. Pero esta es la ecuación. Esto es lo que vosotros tenéis que comenzar a vender. Esto es engagement. Engagement de verdad. O sea, el engagement del pasado ya es el pasado. El volumen, el volumen. Esto es un engagement y es fascinante. Vamos a descifrar la cifra, la ecuación. Esto es una ecuación. Tenéis tiempo dedicado, eso es obvio. Demostrar que realmente hay un tío de verdad. No es un robot. No es un robot. Es un ser humano que está leyendo ese contenido y está consumiendo esa publicidad. Si vuelven, si son gente con constancia, aún tiene muchísimo más valor para un anunciante, para un publisher. Y luego, obviamente, estás vendiendo el volumen. Este es el volumen tradicional. Este es el engagement del pasado. A través de todas las plataformas. Digital, móvil, desktop. Esto es el engagement del futuro. Es cantidad cualificada. Cantidad cualificada. Voy a saltar un poquito, y esto es un ejemplo, porque esto es como lo está, el Financial Times ha cambiado totalmente su modelo de vender CPMs a vender CPH. Cost per hour. Interesantísimo, ¿no? O sea, si tú ahora quieres hacer una relación con ellos comercial, no, te van a vender volumen, te van a vender cost per hour. Y esto es como lo están haciendo ellos, estos son un poquito los resultados de cómo cambia la dinámica, ¿no? Y por cierto, por cierto, atención, que es que tú le puedes cobrar muchísimo más a un cliente. Le estás vendiendo un tío, que sabes quién es, que está leyendo, que le está dedicando tiempo concreto, y que al mismo tiempo vuelve. Y que te está consumiendo el mensaje a través de otras plataformas. Oye, hemos llegado ya a el dorado digital, ¿no? Esta es la clave, esto es lo que tiene que cambiar. Y repito, solamente periódicos de calidad y revistas de calidad son capaces de presentarte y venderte esta propuesta, y al mismo tiempo tener la extensión tan importante en papel que hemos olvidado. Así está comprando ahora publicidad con el Financial Times. Cost per hour as opposed to cost per thousand. Estas marcas lo están haciendo ya con el Financial Times y lo estamos ya nosotros introduciendo en otros periódicos y revistas con mucho éxito, ¿no? Voy a saltar un poquito hacia adelante porque veo que el reloj me ha pasado un poquito. Pero voy a hablar de la importancia de crear una cultura de innovación. Porque este es mi último mensaje muy importante para vosotros, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El negocio de los medios, como vuestro negocio, sufre de este síndrome, ¿no? Yo le llamo el síndrome de Next Big Thing Syndrome. Yo lo he visto en Cannes cada año y es un síndrome eterno, ¿no? Es esperar a Goto, es esperar la salvación digital. Esta salvación digital nos la vendieron, nos la venden cada año. Silicon Valley comenzó con 3D, nada. El Apple Watch, nada. Y ahora tenemos Virtual Reality, nada. O sea, olvidaros. Pero, ¿qué pasa? Existe esta dinámica donde Silicon Valley tiene una plataforma, tiene una dinámica y nosotros estamos ahí esperando. A ver, a ver, a ver, este, este, este. Y ponemos todo el dinero nuestro y nuestros clientes en esta gran plataforma del futuro, que de alguna manera va a cambiarlo todo, ¿no? Y la verdad es que nunca vas a encontrar todas las respuestas en un lugar, en una plataforma, en una tecnología. Lo que realmente hay que cambiar es la cultura. La cultura de innovación en nuestras empresas, en nuestras agencias. Esta es la clave. Nosotros sabemos muchísimo de cambiar culturas porque innovación no ocurre abajo, ocurre arriba, pero realmente comienza abajo. ¿Y qué ocurre? Hay mucha gente que se pone a crear un Innovation Lab, un departamento de innovación. Y esto es lo que yo veo muchas veces cuando viajo por el mundo, ¿no? Me invitan y tal, y dicen, no, pero mira, mira, Juan, es que somos súper cool, somos súper hipster. Tenemos un tobogán que va del piso 2 al... Es que, mira, mira, mira qué cultura de innovación hay aquí, señores. Ya sabemos la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación, la cultura no ha cambiado de verdad, ¿no? Innovación no ocurre en un vacío, tiene que estar planificada, sostenida y financiada. ¿Dónde hemos hecho este cambio? Hemos hecho nosotros este cambio en la nación, en Costa Rica. Empezamos con esto, con un dibujo y con un garaje y, mira, cambiamos todo a esto. Esta es la reacción multimedia más moderna haciendo narrativas digitales brutales en Centroamérica, con 450 periodistas, 7 marcas y, bueno, esto es una turbina informativa, le llamamos nosotros, ¿no? Esto lo hicimos a la República Checa hace un par de años. Comenzamos con este edificio donde se fabricaban locomotoras, lo cambiamos absolutamente todo, con Bofill en Barcelona lo contratamos como arquitecto, hicimos una transformación profunda y creamos la turbina informativa más grande en Centro de Europa, ¿no? Que es esta. Aquí tenemos 6 marcas unidas creando contenidos digitales. Lo hemos hecho en Francia con Le Monde hace poco, comenzamos con esto, un concepto de islas, todo el mundo está separado, los hemos unido, hemos creado una gran redacción que va a abrir sus puertas y lo vais a ver en los medios el mes que viene, ¿no? Lo hemos hecho en la India con el MediaPlex, comenzamos con nada, con un parqueo, un parking y hemos acabado con esta, la redacción multimedia más potente. Aquí están trabajando todas estas marcas con este concepto, vendiendo audiencias, vendiendo tiempo con audiencias y creando una relación totalmente diferente con los anunciantes. Y lo hemos hecho también ahora mismo en la estampa, con el século, empezamos con esto, imaginaros el papel y acabamos con esta redacción maravillosa e interesantísimo, cómo ha cambiado la dinámica de un negocio puramente de papel a un negocio digital. En Sudáfrica también comenzamos con esto y hemos acabado con esto, esto se abre el mes que viene en Johannesburg. Una reflexión para finalizar, lo fundamental no ha cambiado. Esto es una foto de verdad de Bernstein y Woodward, los periodistas de Watergate. Y lo mismo, esto en los años 70, pero obviamente hace poco, todos habéis visto la película Spotlight. Este es el fotograma de la película, pero esto es verdad, el periodismo es esencial para la democracia y es un lugar increíble para las marcas, para asociarse con ellos. La credibilidad, el prestigio, la potencia, la fuerza de estas marcas es impresionante. El cambio es lo que nosotros hacemos en innovación, el buen periodismo es buen negocio, pero al final la gente sigue a la gente, la gente sigue a la gente. Vosotros, entiendo, sois los líderes de estas agencias, sois los líderes de conseguir una buena comunicación para vuestras marcas. Al final del día estos cambios ocurren porque la gente sigue a la gente. Y este gran, gran personaje histórico dijo, I have a dream. Y vosotros, vosotros tenéis que tener un sueño. Él no dijo, tengo un plan a cinco años. Y sí, es divertido, pero es muy serio, es muy serio el tema, porque veo la publicidad en el mundo, os veo a muchos de vosotros ahí, con el síndrome de Godó, esperando a ver qué viene, no sé qué, y comprando todo lo que os vende Silicon Valley y todas estas cosas que os venden gente, que os quieren vender, quieren vuestras audiencias, quieren vuestros contenidos. Y hay poco criterio, y hay poca reflexión de realmente cómo somos los seres humanos, cómo consumimos los contenidos y lo que importa en la vida. Entonces, tenéis que tener un sueño vosotros. Un sueño que ayude que estos medios funcionen. Finalmente, ¿qué hago yo aquí en este festival? Bueno, pues vengo a comunicaros que estamos ahora ofreciendo nuestro expertise en redacciones a vosotros, a anunciantes. Estamos empezando a crear redacciones de marca, con este eslogan, las mejores relaciones públicas es el buen periodismo. Hay que declarar la guerra a la nota de prensa, hay que matarla antes de quemarte vuestras marcas. En Cannes Lions lo que crece más es branded content, luego branded entertainment, ahora es branded journalism. Me encantaría hablar con vosotros de lo que es branded journalism, cómo funciona esto. Lo estamos haciendo nosotros ahora para varios clientes por el mundo y refleja, refleja esta cultura de la importancia de regresar a mensajes válidos, genuinos, serios y que nos saquen, nos saquen de esta vorágil y de esta dinámica del maldito boyerismo que está matando el periodismo y ahogando a vuestras marcas. ¿Quién está haciendo esto? Coca-Cola lo está haciendo por todo el mundo, está creando ya Corporate Newsroom, estas son fotos de ellas, esta es la CIC Newsroom en Londres, esta es la de Costa Rica, esto lo está haciendo Nestlé con el Digital Accelerator Newsroom y lo estamos haciendo nosotros también para muchas marcas por todo el mundo. Y pues eso, lo importante de que la gente hable de ti, hable bien, porque si no hablan es complicada la cosa. Entonces es importante hablar, pero hablar con un nuevo diálogo donde las mejores relaciones públicas es el buen periodismo. Y esto es lo que estoy aquí presentando, que es un nuevo servicio que estamos ofreciendo por todo el mundo. Muchas gracias y he traído algunos libros, si los queréis leer, ahí están. Gracias.